Donald Trump asegura que presionó a su homólogo Vladimir Putin sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones de Estados Unidos. Fue según publicó en su cuenta de Twitter en la reunión bilateral que mantuvieron en el marco del G20. Presioné duramente al presidente Putin en dos ocasiones sobre la injerencia rusa en nuestras elecciones, dijo. Él lo negó vehementemente. Yo ya he dado mi opinión. Añadió el mandatario sobre la primera reunión con su colega ruso que duró más de dos horas. Pero en un tuit posterior que llama la atención, Trump señaló que además discutió con Putin la formación de una impenetrable unidad cibernética conjunta. Una afirmación que sorprende después de que la prensa estadounidense revelara intentos de infiltración rusa en la red de votación de Estados Unidos, así como en centrales nucleares y otras infraestructuras clave. La unidad, añadió Trump, servirá para evitar hacking en las elecciones y otras cosas negativas que estarán protegidas y seguras. Como contrapunto, el magnate alimentó dudas sobre si la oposición democrática fue la responsable de sus propios ciberataques, al preguntarse por qué no actuó cuando la CIA o el FBI les avisó de que estaban sufriendo ataques. ¿Por qué Obama no hizo nada? se pregunta el mandatario, cuando tenía información antes de las elecciones, al tiempo de asegurar que quiere con Rusia una relación constructiva.